Cuentitis Aguda presenta ¿Qué cuento leemos hoy? 27 casas, poemas para entrar a vivir. Hola, soy Isi de Cuentitis Aguda. En la sección ¿Qué cuento leemos hoy? Os traigo un libro de poemas. 27 casas, poemas para entrar a vivir. Antes de continuar, dejadme deciros que tenéis más información en el post de Cuentitis Aguda ¿Qué cuento leemos hoy? 27 casas, poemas para entrar a vivir. Como dice el título, se trata de 27 poemas. ¿Y por qué 27 precisamente? Piensa un poquito. ¿Por qué 27 son? Eso es, las letras del alfabeto. Y hay una poesía por letra. Cada una de ellas nos habla de un tipo de casa. Desde castillos de leyenda a humildes cabañas. Pero también aparecen otros lugares que sin ser edificios pueden servir para vivir. Como por ejemplo, un nido, un barco pirata o una estación espacial. ¿Sabes por qué te va a gustar este libro? Porque vas a conocer un montón de hogares y de modos de vida distintos. Por ejemplo, ¿habías oído hablar de la minca, una pequeña casita japonesa? ¿Y de la manjata africana? Pues aquí las conocerás. Porque algunas de estas poesías son muy divertidas. Y en sus rimas incluyen números, en otras falta la sílaba final, hay un poema que está escrito con una sola vocal y en otras faltan incluso sílabas. A mí me encantan las ilustraciones de este libro. Cada poesía va acompañada del dibujo de la vivienda de la que se habla. Y también de los personajes que viven en ella. Una pirata, un rey bajito, una niña india, dos astronautas... ¿Y por qué les va a gustar este libro? A los mayores. Tengo una amiga responsable de una biblioteca infantil que dice que este es el libro perfecto para que los niños aprendan a amar la poesía. Y yo no podría estar más de acuerdo con ella. En primer lugar, porque la propuesta es tan original como la manera de plasmarla en los versos. 27 letras, 27 casas, 27 modos de vida. Y un montón de modelos distintos de estrofas que ayudan a que los niños se familiaricen con distintos ritmos y rimas de forma amena. En sus páginas tiene cabida el romance, el soneto, la seguidilla, la redondilla, la cuarteta, el pareado y hasta el haiku. Y todavía me dejo unos cuantos. Hay rimas asonantes, consonantes, versos libres... Vamos, que en este libro cabe de todo. No solo se habla de casas, sino también de las historias de los personajes que las habitan. Y el autor les da forma de leyenda, de romance, de canción, como la del tipi indio. Con el tipi tipi con el tipitán, indios en la tienda, desnudos estar. La niña comanche, recoger jazmines, saltar en pradera con sus mocasines. Con el tipi tipi con el tipitán, indios en la tienda, sin fuego, no ver. La niña comanche, trepar por las ramas, los niños llamarla mariposa blanca. Nos relata las aventuras de personajes históricos, como la pirata Qin Shi o la guerrera Hutyong. También hay una nana, que me parece la propuesta más original. Y os aseguro que hay muchas en el libro. Se trata del poema de la letra U. ¿Se os ocurre algún tipo de vivienda que comience con esa letra? Pues al autor se le ocurrió uno muy peculiar, el útero, y comienza así. Útero, nana para dormir a un cigoto. A la nana nanita mi flor de loto. Dos gametos unidos son un cigoto. Ea, 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 que la flor espera. Ea, 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 la primavera. Me encanta. En cuanto a los temas, son de lo más variopinto. Desde una carta de amor escrita en una favela. A la libertad que te da vivir en una caravana. La tristeza de la pérdida, como se vive en una estación espacial. O incluso, la soledad del confinamiento durante la pandemia del COVID. Pues hay un poema que es mi preferido, que habla de un hogar que podría considerarse triste, incluso lóbrego. Pero que Raúl Bacas, el autor, lo convierte en divertido y gamberro. Porque emplea algo que a los niños les encanta. El lenguaje escatológico. Además, la ilustración que lo acompaña no tiene precio. Se trata de la O de Orfanato. Y permitidme que os lea un poquito. Orfanato. Aleluyas de mal gusto. En un pequeño habitáculo se celebra un espectáculo. Hay dos niños que a sus compis le han enseñado sus pompis. Y una niña monicaca. De la impresión se ha hecho caca. El niño Antonio Mariano mostró en público su grano. Y el niño José Agapito enseñó a todos el pito. Y así sigue. Y en último lugar, os va a encantar este libro porque está lleno de recursos de lo más peculiar y variado para jugar con el lenguaje. Y a veces la historia no es lo principal, sino solo una excusa para jugar con las palabras, con los jonemas, con las letras. Por el puro placer de enredar con el lenguaje. Como en la Q de Quintas. O de mostrar la musicalidad de las palabras. Como en la M de Manjata. En la N nos encontramos con versos inacabados que los niños tienen que completar. En la EY todos los versos acaban en la misma rima. Añad. En el poema de la A esa es la única vocal que se emplea. El de la E es muy divertido porque termina en números. Os leo un fragmento. Estación espacial. Poema con números. Aquí estamos, encerrados, preparando el desayuno. Viendo a lo lejos Neptuno y en órbita desplazados. Con el ánimo oportuno, a la velocidad de crucero, avistamos un lucero más lúcido que ninguno. La J está plagada de arabismos. La L de Loft está escrita a base de monosílabos. Y la más enrevesada es la X, contenida en dúplex, donde algunas sílabas están descolocadas. Con la letra Z no se acaba el libro. Después viene una descripción de cada una de las casas, con un pequeño guiño final en forma de chiste o de juego de palabra. En fin, un libro sorprendente, divertido, ameno y educativo. Maravilloso para trabajar en clase y que no debería faltar en la estantería de vuestros chicos. Hablemos ahora del autor del texto. Raúl Bacas. Un poeta que reinventa la poesía para acercarla y hacerla más atractiva y comprensible a niños y jóvenes. Los juegos de palabras, la libertad creativa, la imaginación al servicio de la imaginación, dan un sentido lúdico a su obra. Puedes releerla cuantas veces quieras, que siempre encontrarás algo nuevo, un matiz, alguna sorpresa escondida en un rincón de un verso. Cualquiera de los libros de Raúl Bacas nos hace comprender que la lengua está viva, que no solo sirve para hablar, sino que también hay que escucharla y prestarle atención, porque está ahí esperando para que juguemos con ella. En cuanto al ilustrador de esta obra, Pablo Pintor, solo puedo decir que sus imágenes le van como un guante al texto. Y lo enriquecen creando escenas llenas de expresividad, que muestran paisajes, objetos y personajes, pero también logran transmitir sentimientos. Baste con decir que Pablo Pintor creó los escenarios y los personajes de la película Valentina, galardonada en 2022 con el Goya a la mejor cinta de animación. Y por último, me gustaría destacar la labor de la Guardia Ediciones, un editorial humilde, pero que tiene la habilidad de unir a magníficos escritores e ilustradores para crear pequeñas perlas, como 27 casas, poemas para entrar a vivir. Ronnie y las gallinas ponedoras, muy divertidos los dos, son algunos de mis favoritos, pero os podría recomendar cualquiera de sus libros, que fuera de toda moda, sorprenden con sus historias llenas de ingenio y humor. Es mi recomendación de hoy, espero que os haya gustado. Y recordad que tenéis más información sobre este libro en el post de Cuentitis Aguda, ¿Qué cuento leemos hoy? 27 casas, poemas para entrar a vivir. Visita el canal de Cuentitis Aguda. Allí tienes todos nuestros vídeos. Déjanos un like y suscríbete. Toda la diversión en cuentitisaguda.com Hasta la próxima.